Música Bienvenidos al curso Resistencia a los Antimicrobianos, herramientas tecnológicas de vanguardia para su vigilancia. En 1928, un científico llamado Alexander Fleming descubrió una sustancia química capaz de inhibir el crecimiento bacteriano, la penicilina. Este evento es el comienzo de una de las formas quimioterapéuticas más importantes en la historia de la medicina, los antimicrobianos. Es importante saber que muchos de los agentes antimicrobianos están naturalmente en el ecosistema y cumplen una función biológica. Por lo tanto, la ocurrencia de resistencia a estos agentes también es un evento natural. En el video anterior aprendimos el impacto de la resistencia antimicrobiana en la salud pública y los objetivos estratégicos que guían el Plan de Acción Global. Es momento de adentrarnos en el mundo de los antimicrobianos, conocer las categorías que existen y su clasificación. Para lograr este objetivo, primero definiremos un agente antimicrobiano, continuaremos con su clasificación. Finalmente, mencionaremos las generalidades sobre su uso en la medicina humana y veterinaria. Bien, comencemos. Los antimicrobianos son sustancias químicas de origen natural o sintético, capaces de matar o inhibir el crecimiento de microorganismos como hongos, bacterias o parásitos. En el caso de virus, evitan su replicación. Son moléculas complejas. Su estructura química puede estar conformada por diferentes grupos funcionales y se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios. Microorganismo blanco, espectro de acción, efecto causado sobre la bacteria, estructura química y mecanismo de acción. Según el microorganismo blanco, podemos identificar las siguientes categorías. Los antifúngicos son utilizados comúnmente para el tratamiento de infecciones causadas por hongos. Dentro de estos tenemos a los azoles, polienos, alilaminas, tiocarbamatos y lipopéptidos, entre otros. Un ejemplo de agente antifúngico del grupo de los azoles es el miconazol, el cual se emplea comúnmente para el tratamiento de infecciones de piel y mucosas. Los antiparasitarios son utilizados para el tratamiento de infecciones causadas por parásitos. Existen tres clases principales de parásitos que causan enfermedades en los humanos, protosuarios, elmintos y ectoparásitos. Para tratar estas parasitosis, se emplean diferentes antiparasitarios. Los antivirales son utilizados para el tratamiento de infecciones causadas por virus. Como ejemplo, se tienen los análogos de anuclócidos, adamantanos, análogos de pirofosfatos, inhibidores de la neuraminidasa e interferones. Algunos ejemplos de estos son abacavir, tenofovir y la amibudina, que inhiben la transcriptasa reversa del VIH1 o la rimantadina, que se utiliza para el tratamiento de la gripe tipo A, entre otros. Finalmente, los antibióticos son empleados para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias. Tal es el caso de la ampicilina, antibiótico utilizado comúnmente en tratamientos de diarreas asociadas a salmonella y shigella. La Organización Mundial de la Salud publica una lista de los antimicrobianos de importancia crítica para la medicina humana, siendo los de máxima prioridad las cefalosporinas de tercera, cuarta y quinta generación, glicopéptidos, macrólidos y cetólidos, polimixinas y quinolonas, entre otros, ya que estos constituyen uno de los pocos o el único tratamiento disponible para tratar infecciones bacterianas graves en humanos. En este curso, nos enfocaremos en el grupo de los antibióticos, debido a su importancia en la salud pública y a la resistencia que pueden presentar las bacterias a estas sustancias. Una manera de clasificar a los antibióticos es dependiendo de su espectro de acción. Se clasifican en antibióticos de amplio espectro y antibióticos de espectro reducido. Los antibióticos de amplio espectro se caracterizan por actuar sobre una amplia gama de bacterias, es decir, se utilizan para tratar una gran variedad de enfermedades. Un ejemplo de esto es la ciprofloxacina. Los antibióticos de espectro reducido se caracterizan por actuar sobre un número limitado de bacterias. Otra clasificación de los antibióticos es según su efecto y es comúnmente utilizada por los médicos. Los antibióticos bacterioestéticos se caracterizan por inhibir el crecimiento de las bacterias, es decir, impiden que la infección siga progresando, de tal manera que el sistema inmune del hospedero es el encargado de eliminar la infección. Ejemplo de esto son la tetraciclina y la clindamicina. Los antibióticos bactericidas se caracterizan por matar a la bacteria. Un ejemplo de estos es la ciprofloxacina. Una clasificación muy práctica se basa en su estructura química y se clasifican en familias o grupos. En el campo de la biomedicina es común encontrarse la clasificación de acuerdo al mecanismo de acción. Inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana. Daño a la membrana plasmática. Inhibición de la síntesis de proteínas. Inhibición a la síntesis de ácidos nucleicos. Producción de antimetabolitos. Inhibición de beta-lactamasas. Todos estos mecanismos conducen a la muerte o la inhibición del crecimiento de las bacterias y de esta manera a mitigar el proceso infeccioso. Como veremos más adelante, a pesar de la existencia de estos mecanismos, los microorganismos se han adaptado y han desarrollado diferentes estrategias para evadir la acción de los antibióticos. En el esquema podemos ver un resumen de las diferentes clasificaciones de los antibióticos que acabamos de repasar. Es importante saber que cada una de estas clasificaciones nos funcionará para más de un propósito. El principal uso que se hereda a los antibióticos es en medicina humana y veterinaria para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias. Sin embargo, también han sido empleados con otros fines, por ejemplo, como promotores de crecimiento en la producción animal, favoreciendo el control de la microbiota, lo que conlleva un mayor aprovechamiento de los nutrientes y un aumento considerable de peso. Actualmente, este uso está prohibido en muchos países y es controversial en otros. Es importante mencionar que la resistencia a los antimicrobianos es un fenómeno inherente a la evolución de los microorganismos, tan antiguo como estos. El uso de los antimicrobianos inevitablemente seleccionará la resistencia. Sin embargo, el uso irracional o innecesario acelerará el proceso, con un impacto que puede alcanzar dimensiones francamente alarmantes. En este módulo aprendimos que los antibióticos son sustancias químicas naturales o sintéticas que actúan en contra de bacterias y que se clasifican de acuerdo a su espectro de acción, efectos sobre las bacterias, estructura química y mecanismos de acción. Y que el uso desmedido o innecesario de los antimicrobianos ha acelerado el proceso de selección de la resistencia, volviendo algunos ineficaces para su uso crucial en la medicina en el tratamiento de infecciones. Pero de forma específica, ¿cómo afectan los antibióticos a las bacterias? ¿Y cómo adquieren resistencia a estos? En el siguiente video, responderemos a estas preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!